Bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Luis Eduardo Luna, soy técnico en abonos orgánicos y buen insumos y soy productor de alimentos orgánicos. La mayoría de nuestros alimentos que encontramos en las ciudades está siendo producido con agroquímicos y plaguicidas. Estas toxinas entran a nuestro cuerpo y nos están envenenando. La mayoría de nuestras enfermedades son causadas por los alimentos que consumimos. ¿Qué vamos a lograr con este programa? Vamos a lograr producir abonos orgánicos, alimentos abundantes. Vamos a producir alimentos completamente gratis y sobre todo alimentos libres de químicos. Paso a paso vamos a obtener abonos orgánicos, vamos a obtener biofertilizantes y repelentes orgánicos. Vamos también a obtener alimentos autosostenibles desde la germinación, trasplantación hasta que nuestros alimentos lleguen directamente a nuestra mesa. Bienvenidos a nuestro programa. ¡Gracias!